Cerca de 3 millones y medio de peruanos viven sin agua o no la tienen todo el tiempo como usted o como yo. De verdad, es una posición bastante... se puede decir un beneficio, ¿verdad? El que tenemos de abrir el caño y tener el agua. Hay mucha gente que no tiene esto. Vamos a ver ahora en la siguiente nota cómo cambia la vida, cómo están pasando estas personas con estas temperaturas de más de 30 grados en algunos casos. Va la nota y lo comentamos. No sé qué es el día que no tenemos agua. Hoy he perdido de trabajar para poder conseguir agua. La semana pasada no me cachó porque no hay agua. En el asentamiento humano Vista Alegre en Villa María del Triunfo, la parte más alta de la zona de Paraíso, los pobladores llevan varios días sin agua. Al final de este camino de trocha, se encuentra una de las 460 ollitas comunes del distrito. Esta alimenta entre 120 y 150 familias, pero cuando no hay agua, lamentablemente, no cocinan dejando a cientos de vecinos sin comida. Ahorita están esperando por el agua para empezar a cocinar. Exacto, exacto. No tenemos agua. Señor, disculpe, ¿cuál es el paradero, la bala? ¿Ahora llega el camión cisterna? 4 de la mañana. Son 7 y 20 de la mañana. No llega el camión cisterna. Temen que no llegue hoy. Muchas veces nos dejan así. Sí, esperamos, esperamos y no hay. Y cuando no llega, no se cocina. No, no cocinamos. Ni caso, ni caso, Luis. Mira, Chilón, son las 8 de la mañana y llega el primer camión cisterna en Paraíso Alto, en Villa María del Triunfo. La gente está esperando desde las 4 y media de la mañana. En la parte alta no tenemos nada de agua, desde la semana pasada no nos ha llenado, porque abasteció acá, menos arriba. Y ahorita llegó, esperemos que suba hasta acá arriba. Ha llegado, está en la parte baja, pero todavía no sube hasta tu casa. Ojalá que llegue, pues, ¿no? Aquí el agua es lo más escaso, por lo que tratan de sacarle el máximo provecho, como lo hace Doña Hilda. Estas plantitas, cuando agua que servicio lavamos, verduras lavamos con esa agua, trato de regar para poder, que me alcance agua 15 días, no sé, ¿no? Y yo me baño acá y de ahí junto agua, con esa agua riego mis plantas, para que me alcance agua, porque de verdad que agua no nos alcanza. El material de su casita hace que queme. Ay, señorita, no soportas, hay, total, hasta el día, hasta tres veces puedes bañarte, pero lamentablemente tenemos que medirnos agua, un baldecito así y en este calor, ¿qué hago? Tiendo mis mantitas en el piso, a veces trato de echarme acá en el piso para aguantar el sol, porque así nomás en la cama no se aguanta. En la zona de Vista Alegre, en Villa María del Triunfo, no solamente los pobladores sufren por la falta de agua y el calor inclemente. Los perritos también sufren esta triste realidad. Mira sus platos, completamente vacíos. El pasado 23 de febrero se venció el decreto de urgencia promulgado durante la pandemia, el cual beneficiaba a miles de peruanos con acceso gratuito al agua. Una preocupación más que se suma a la larga lista de dificultades que ya afrontan. Es cierto, nosotros tenemos el agua gratis, pero que vence el 23 de febrero. Cuando vence el 23 de febrero, nosotros hemos pedido ya al Ministerio de Vivienda para la ampliación del tema con el decreto supremo 036-2020. Tendremos que pagar el gas, 58 soles a 60 soles. El tema de agua, que son por tacho de 1.135 soles, 30 soles, porque al final los aguateros ponen el costo, nosotros no lo ponemos. Vivir en esa condición, pues, es muy difícil. Sin trabajo, con familias que mantener, ¿cómo vamos a sobrevivir? Al día de hoy, 3 millones y medio de peruanos no cuentan con agua potable y alcantarillado, de las cuales 798.348 se encuentran en Lima, 457.179 son de Loreto, 457.118 están en Puno y 231.849 se ubican en Piura. De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, se requiere de una inversión de 95.000 millones de soles para lograr que ese 9% de peruanos tengan acceso a este servicio básico. Hace 15 días que no tenemos agua. El Palacio de Gobierno está acá 15 minutos, de acá se ve, ahí está, cerquita está. En el asentamiento humano Mariscal Castilla, en lo alto de Flor de Amangáez, en el distrito del Rímac, a solo unos minutos de Palacio de Gobierno, conseguir un tacho de agua es una verdadera odisea a la que se le suma el calor extremo. Aquí se soporta una sensación térmica que supera los 33 grados. No podemos darnos el lujo, ¿sabes qué? Que nuestros hijos se den el lujo de bañarse con este tanto calor que les sofoca, con este tanto calor que les hiciera. Y los niños no entienden eso. Sí, pero ¿qué hacemos, señorita? Esto nos toca vivir, esto no es nuestra realidad. Estamos a 15 minutos del Palacio de Gobierno, no estamos lejos, acá. El Palacio de Gobierno está cerquita, pero lamentablemente existe esta necesidad. El sol es inclemente aquí en esta zona. ¡No viene agua! La señora, por ejemplo, Chilón, viene con su sombrilla para esperar la cisterna. Sí, porque demasiado calor hace, por eso traigo mi sombrilla. Necesitamos agua, no nos abastece agua. Lo que lavamos es agua, vuelta lo guardamos para nuestro baño. Dos tachos nomás traímos por persona. ¿Cuándo puede durar ese tacho? Lo hago durar una semana, hasta cuando vuelta venga el agua. ¡Una nico! 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 Desde hace más de 20 años esperan la ejecución de un proyecto que beneficiaría de manera directa e indirecta a más de 50.000 habitantes de estas zonas. Por desgracia, en el 2019 la obra fue abandonada. Mira, de 2019 a estas alturas nosotros aquí en Partes Altas seguimos esperando. Nosotros bajamos a más de 200 metros abajo. Imagínate, cada madre familia, cada padre familia, personas ancianos. Carecemos de aquí, de agua. Nosotros queremos una reunión, una audiencia con la presidenta de la República para que nos escuche, para que ella pueda destrabar este proyecto. Y a la vez también queremos un decreto de urgencia para que este proyecto se pueda reactivar. No tener acceso al agua potable agrava las condiciones de vida de los peruanos y agudiza los problemas como la desnutrición y la pobreza. Contar con este recurso es un derecho y es un deber de las autoridades garantizadas. Realmente increíble. A pocos metros, ¿no? A pocos minutos de Palacio de Gobierno en una zona urbana. Póngase un minuto en los zapatos, si es que es posible, de estas personas. Porque usted, al igual que yo y todos los que estamos en este estudio, tenemos ese privilegio de abrir el caño, sacar y bañarnos, incluso hasta desperdiciarla en estupideces, en carnavales o regando las platas cuando realmente no se necesita regarlas en el día porque se evapora rápidamente, etc. Estas personas hacen malabares, colectan el agua, compran el agua. Vamos a vivir en un momento, en una sociedad donde el agua sea un bien preciado como el oro y se desatará la guerra por el agua. Eso está clarísimo, lo dicen los expertos, los ambientalistas. Y por eso vamos a ir a hablar con Rob Reina porque lo que viven estas familias es realmente inenarrable, es terrible. ¿Quién podría resolver esto? Porque aquí obviamente se requiere una red, no montar una red. Yo recuerdo de un presidente que dijo que habrá agua para todos. Claro, ya el presidente pasó mejor vida. Y que dijo que se iba a hacer en pocos años. Rob, ¿agua para todos o desgracia para todos? Te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, imagínense, mientras en otros lugares pueden tener piscinas, aquí la señora Iris no llegó a recolectar agua. Ella hoy no tiene agua porque lamentablemente aquí en esta zona del Comité 13 de Flor de Amancaes, en el RIMAC, a solo 10 minutos de Palacio de Gobierno, la gente se tiene que abastecer de un pilón. Un pilón de agua que solo los abastece de agua, escúchenme bien, una hora al día. Una hora al día en la cual la gente solamente puede abastecerse de agua todo lo que pueda y finalmente, si no agarraron agua, lamentablemente van a tener que esperarse el día siguiente. Si es que con suerte, con suerte, se piló los abastece de agua. Señora Iris, ¿cómo está? ¿No alcanzó a colectar agua, mamita? No, no, no. Es que no, por decir, hoy día no voy a recolectar agua, nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a cocinar en mi casa, voy a ir al comedor, ahí voy a pedir comida y si quiero tomar agua, tengo que comprar agua mineral. O sea, usted acá tiene su botellita de agua que ha tenido que comprar. Ajá, ahorita. Si no, no beben. Claro, ahorita estamos con sed. Señora, las temperaturas aquí ahorita está bastante fuerte, la sensación es de más de 30 grados. ¿Cómo es vivir en esta zona sin agua? Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Así vivimos acá, en parte alta. Acá nadie nos hace caso, gracias a Dios que usted hoy día, Canal 2 ha venido y nos puede brindar su apoyo. Claro. Sí, señora, pero... Pero además hay que entender algo, aquí hay un medidor, o sea, acá tenemos un medidor de agua, pero les cuento algo, esta caja, esta caja está vacía, no hay medidor, o sea, simplemente está la caja hecha y nada más. Y aquí, precisamente, con nosotros están todos los vecinos de la zona de Florida de Mancaes. Las familias de todos los comités, quienes se han organizado y desde el año 2017, vieron iniciar una obra que se encuentra totalmente paralizada. Ellos nos mencionaban que hay entrampamientos de documentos, que no se inició, que se estancó, que no hay el presupuesto, que el nuevo cronograma. Ellos simplemente ya están hartos, ya están cansados. Que en el año 2023, a solo 10 minutos de Palacio de Gobierno, aquí en esta zona de Lima, la gente viva sin agua. Vamos a conversar con ellos para poder conocer su situación y también para poder saber en qué va este proyecto de agua al cual supuestamente ellos iban a poder acceder. Compañeros, antes de conversar con los vecinos, ¿tienen alguna pregunta? Claro, justamente queremos ver lo que tienen que hacer ellos, porque ahí llega el camión cisterna, ¿cómo se proveen de agua? Tienen que bajar hasta una zona plana para ahí comprarla. ¿Cuánto cuesta cada carga de agua al día? Y luego subir con todo ese balde, un baldeazo. Sí, Fer, voy a trasladar tu pregunta. Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo hacen ustedes para abastecerse de agua? ¿El cisterna llega hasta aquí? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Y cuánto pagan finalmente? Bueno, ahorita no contamos con cisterna porque no tenemos una carretera que llegue acá. No hay acceso. Tenemos un pilón que llega solamente una hora, ya, tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Tres veces a la semana llega este pilón y una hora nos cortan el agua. O sea, se forman largas colas para poder abastecerse. Así es, la gente se amanece haciendo cola. Los que pueden agarrar, agarran el agua y los que no, se quedaron hasta el día siguiente a esperar. ¿Y cuánto pagan ustedes para que ese pilón los abastezca de agua solamente tres veces a la semana? Estamos pagando algo. ¡Tres soles! ¡Tres soles! ¡Tres soles! Rob, una consulta. Entre todos los vecinos. ¿Les sucede que pasa eso de que cuando están en la cola cortan el agua y hay gente que ya no tiene... Sí, hay gente que se quedó sin agua. Por un semana. Cuando no llegaron, se quedan ahí. Rob, he visto... Adelante, compañeros, los escucho. Sí, yo leí que las personas se levantan cuatro de la mañana, cuatro y media de la mañana para esperar que llegue el agua. Pero a veces no llega, hacen largas colas esperando y nunca llegó el agua. No hay un día y una hora determinada porque hay gente mayor, hay mujeres embarazadas, hay señores que bajan y suben escaleras, que tienen que cargar ese balde lleno de agua y que por gusto, por las puras, hacen todo eso. Es una odisea conseguir el agua cuando al final no tienen ni horario ni día para recibirla. Claro que sí. Traslado tu pregunta, Maju. Buenos días. ¿Hay una hora determinada? O sea, ¿los vecinos pueden, digamos, saber a ciencia cierta qué día va a venir el agua o es algo muy incerto? Es cualquier día. O sea, si por ejemplo viene hoy día lunes, ya no viene martes ni miércoles. Está llegando jueves, a veces viernes y sábado, domingo no tenemos agua. ¿Y de semana no hay forma de agua? No, no hay agua. Porque los cisternas no llegan aquí. Cuando los vecinos no tienen agua, no alcanzaron a colectar, ¿qué medidas tienen que tomar? Porque claramente en este calor no tener agua es casi un crimen. Como usted ve, los pilones están en la parte baja y nosotros tenemos que bombear a la parte alta con una bomba de 20 a 10 minutos por persona. Claro, claro. Y el que no puede bombear sacamos 3 a 4 baldes por persona. Y se suben estas escaleras. Acá hay adultos mayores, acá hay mamás con niños. Suben estas escaleras, trepan a los cerros con baldes de agua. Lamentablemente se sube. Se sube así los viejitos, todos trabajando, los niños, con botella, con eso. Tratan de subir. Lo que queremos saber es este proyecto, este proyecto entrampado. Porque a ustedes les vienen prometiendo el agua de hace mucho tiempo. Empezaron obras en el 2017. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos desde el 2005. El 2017 es una alegría grande para la población. Se empieza la ejecución para un año. Y de ahí se entrampa hasta 7 años. Del 2017 hasta el día de hoy. El año pasado nos dan un cronograma y el cronograma cae y ahora nos dan otro cronograma. Y nosotros no queremos eso. Ya no queremos cronograma. Nosotros buscamos la resolución de ejecución de obra. ¿Para qué? Para que así la población pueda satisfacerse con el agua. Ahora, nosotros estamos pidiendo la audiencia con la Presidenta de la República. Hemos mandado documentos y no tenemos respuesta. ¿De acuerdo, Rob? ¿Para qué? Nosotros estamos pidiendo el decreto de urgencia del agua. ¿Veinte años, veinte años? Para lograr la resolución para la ejecución de la obra. ¿Veinte años esperando, de verdad? Ese es nuestro pedido. Rob. Adelante, Fato. Sí, me gustaría que le transmitas mi siguiente pregunta a alguna de las familias que es afectada y que sufre esto. Lo primero es que escuchándolos, que les dan agua tres veces a la semana, que pagan 30 soles semanales, si tienen claro que ellos pagan el agua más cara de este país. Y la segunda pregunta es, ¿qué sienten cuando ellos no tienen agua y ven la semana pasada a un montón de provincias jugando carnavales y desperdiciando el agua por las calles? Ajá. Esos apuntos son muy importantes. Voy a conversar con algunos vecinos de repente para que me puedan trasladar también esta situación. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Usted, la veo que está con su hija y padece igual que su vecino, es la misma situación. ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando se dan cuenta realmente que están pagando el agua más cara de la región? ¿30 soles mensuales por agua que solamente les llega una vez, tres veces al día, una vez, y tienen que jalar solamente dos bales? Bueno, no es 30 soles al mes, es un poco más para algunos, ¿no? Depende de la altura. Y la verdad que nos sentimos mal porque, mire, tenemos criaturas, hay personas mayores que a veces no pueden, como usted ve, hasta la parte alta, tienen que estar ahí subiendo con sus rodillas a dos doloridas, y la verdad nos sentimos muy tristes, impotentes, porque hasta cuándo, tenemos años esperando, esperando, esperando y nada. Rob. Ustedes cuando vengan a otros lados juegan carnavales, desperdician el agua. ¿Cómo nos podemos sentir mal, pues, joven? Porque mire cómo estamos nosotros. No, como dicen, no, no, todos queremos lucharnos tranquilamente, sin estar midiendo, no, esto acá, esto acá, a la mitad para nosotros. Ahorrando a gotas. Bueno, mire cuántos somos, somos queridos. Bueno, ahí nomás, cerquita, en Palacio de Gobierno, hay un tremendo piscinón, pero no se enteran, no se enteran de la necesidad. Estabas con una señora que estaba cargando a una niñita, esa niñita, evidentemente, calculo que debe tener entre 5 o 6 años, esa niñita le puede dar sarpullido, esa niñita juega afuera, evidentemente, y va a regresar cochinita, esa niñita quiere tomar agüita, esa niñita quiere refrescarse. ¿Cómo hace esa madre de familia? ¿Cómo hacen el día a día para poder cubrir esa necesidad? Cuando pueden recolectar agua, recolectan agua, pero cuando no pueden, ¿cómo hacen de repente para satisfacer la sed de su pequeña, por ejemplo, si es que no ha recolectado agua usted? Se sale sarpullido. Tenemos que ir en la parte de la pista, y pedieron que nos den un par de baldes que nos vendan, comprar agua, mineral y todo eso. ¿Y cómo le cuesta un balde de agua? Bueno, en algunos casos nos venden 2 soles, 3 soles, dependiendo, ¿no? A veces la gente es más consciente, llévate tu baldecito, pero no va a ser así todos los días. Y es durísimo. Y el baño, a la hora del baño, tiene que recolectar agua, de repente, hay que apelar de repente a la voluntad del vecino. Y la parte de abajo. Claro, pero Rob, además vayamos a eso, no es que llene el balde y ya está resuelto, porque llena el balde y se tiene que ir cargando ese balde con 32 grados, muriéndose de calor, respirando polvareda hasta su casa. Esa es la realidad para un baldecito. Para un baldecito y esa gente recicla o recircula el agua. Alguna vez me tocó ir a hacer una nota también a estas poblaciones sin agua y la manera como ellos se utilizan, el agua es alucinante. Se bañan, se meten dentro de una tina, se meten dentro de un depósito, se bañan así a cuentagotas con un jarrito. Y esa agua que ha caído ahí va a servir para regar las plantas, va a servir para pasar el inodoro, va a servir para otros usos. No, volvemos con Rob para saber más testimonios también, de qué otra forma ellos están en estos momentos organizándose, porque el agua aquí es un bien muy preciado. Efectivamente, también las mascotas sufren esta necesidad de agua. Es necesario no solamente para nosotros, sino también los animales. Los animales también necesitan hidratarse, necesitan bañarse, ellos también tienen sus derechos. Porque vemos claramente que tu perrito está que se muere, etc. Exacto, el día de hoy no ha habido agua, por ejemplo. Lo hemos podido recibir, este tacho es el que yo recibo generalmente para cocinar por la semana y también para compartir con mi mascota. Pero en este caso, mira, no tengo agua, el día de hoy no ha salido agua. ¿Qué va a hacer ahora usted? Voy a tener que comprar agua embotellada. ¿Agua embotellada? Claro, porque la única solución, tengo que comprar los bidones de 5 o 6 litros, que cuestan 7, 7.50 hasta 8 soles, para poder cocinar por lo menos y poder también darle al perrito. Porque las mascotas también necesitan agua, ellos también necesitan hidratarse. No es justo que ellos en el sol estén caminando, que no tengan ni siquiera para bañarse, ni siquiera para tomar. Ahora, aquí también, muchísimas gracias. Aquí también vemos muchísimos niños y es que esta es la realidad de estas familias. Estas familias desde hace muchísimos años vienen padeciendo y vienen sufriendo esta problemática. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Claramente, entiendo que ustedes tienen el mismo problema que todos sus vecinos, pero ¿hasta cuándo más van a poder soportar ustedes? Este verano, por ejemplo, es altamente caluroso. ¿La temperatura es una altitud? Claro, la temperatura es muy alta y como ve acá en la parte alta, en el cerro, realmente, como dices, más la necesidad del agua, ¿no? Los ancianos, los niños, ahorita en este verano que quema el sol y no tenemos el agua. Como dice, tenemos que subir desde abajo con bomba, cargando por las escaleras. Los niños también ayudan, pero a veces se caen, se golpean. Entonces, realmente... Estas escaleras son bien irregulares. Las escaleras son total largazos y tenemos que estar subiendo. Por favor, necesitamos de una vez ya el agua. ¿Dónde vive la cisterna? Porque cuántos años, mira, esperamos el agua y hasta ahorita nada. No es justo. Necesitamos que nos apoyen. De una vez el agua. Así, Rob. Supongamos que la cisterna, porque claramente, ustedes hasta aquí no les llega la cisterna. Ustedes tienen que bajar a las partes bajas para poder tener suerte de agarrar una cisterna. Si la cisterna llega a las nueve y sus hijos tienen que ir al colegio a las siete, ¿cómo hacen? ¿No se pueden bañar? ¿No se pueden bañar? Claro, no se puede bañar. No nos abastecemos, porque, mira, la cisterna llega a la parte baja, la gente de la parte baja también necesitan agua. Salen, se lo llena y bajamos. Nosotros ya no tenemos. Claro, cuando llegaron ellos ya se acabó. Absolutamente sin agua. Entonces... Muchísimas gracias. Y definitivamente, esta es una problemática de muchísimos años. Así es. Yo les he mostrado hace un momento un medidor. Está la caja del medidor. Están hechas las conexiones para poder hacer los trabajos. Por favor, a quien tenga que acelerar esto, acelérelo, porque esta población definitivamente está descontenta y ya está harta. Así es. Comineros, adelante con ustedes. Estamos hablando de cuántas familias, entonces, de este asentamiento humano municipal número tres, donde ha llegado el equipo de arriba, mi gente, con Rob Reina a la cabeza, para mostrar ese drama humano del cual no podemos ser insensibles. Pero, Fernando, estamos viendo un caso específico, que es donde se encuentra ahora Rob Reina. Pero también... Se replica esto, Santi, en varios asentamientos humanos. Claro. Lo que quiero llegar es que hay que hablarle a la gente y darle los datos reales y crudos como son. Esto es una pequeñez. Es decir, en el Perú, el 10% de la población, que hablamos de 3 millones y medio de personas, no tienen agua y no tienen sistema de desagüe. Estamos de cañería. Estamos hablando de 3 millones y medio de hermanos peruanos. Pero, ojo, que estamos en el año 2023, que cuando nos llaman o nos denominan un país tercermundista es por estas cifras. Y por estas cosas, por estos servicios básicos no cubiertos, es que la gente se indigna también y cree que quizás con un cambio de constitución, etc., se va a solucionar esto. Y eso no necesariamente. Esto es gestión pura y dura. En el año 2017, por el tema de los huaicos, también se cortó el agua en todo Lima. ¿Se acuerdan? Que durante unos días, y los que vivíamos en Lima, nos cortaron el agua cuatro días y nos querían dar un infarto. Claro, 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 claro. ¡Era el fin del mundo! Y esta familia, 3 millones y medio de peruanos. Por primera vez San Isidro, Miraflores, experimentaron lo que vive San Juan de Urigancho, lo que vive San Juan de Miraflores, ¿no? La Pascana, zona alta. Y ahora estamos hablando de estas familias, que son familias grandes, o sea, padres, abuelitos, niños, que necesitan tomar agua, cocinar, asearse, limpiar, lavar la ropa, tantas cosas y no pueden recibir y tienen que... A ver, sí, es magico. Quiero ir justamente a ese cartel que acaban de ponchar. El agua es un derecho. Y quiero irme hacia el lado de uno de los señores que tiene un balde, una cubeta. Ahora, ¿ese balde, para qué le alcanza? Llenar ese balde, ¿qué le representa este señor? ¿Cuántas cosas puede hacer con ese baldecito lleno? ¿Le puedes preguntar, por favor? Maestraso, ¿cómo está, caballero? Buenos días. Vemos que usted está acá con un balde vacío. Este balde, ¿usted cómo lo tiene que distribuir para que le dure? ¿Y cuánto le puede durar este balde lleno de agua? Mire, nosotros, señor, queremos agua porque estamos reclamando a toda la población porque este balde no abastece ni para el desayuno. A veces hay que lavar los cerebillos. Claro. Hay que lavar los, ¿cómo se llama? Otricilios. No se puede vivir así. Todos los años. ¿Cuántos años? Son 18 años. Ahorita estamos sufriendo. Entre nosotros, te lo decimos, estamos peleando por el agua. Los que tienen el agua, a veces nos venden 20 soles, 30 soles o una llenada de agua. Eso hace nuestro negocio parte baja. Nosotros, parte alta, no tenemos a qué podemos hacer. Perjudicamos la casa, los niños. La alimentación tenemos que pagar para podernos hacernos. Así que no nos podemos ni bañar nada, absolutamente. Señoras autoridades, nosotros queremos agua urgentemente. Rechazamos el cronograma. Nosotros urgentemente necesitamos agua. Por favor, señores autoridades, tenga paciencia y pena por nosotros, por los niños, los ancianos. Por favor, es el único que pedimos. Toda la población, toda la población, ampliación de Flor de Amancayes. Todos los años, todas las necesidades que nosotros tenemos. Ni siquiera conocen las autoridades de nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros? Nos cobran autobolú, nos cobran el agua. De la nada estamos pagando. ¿Cómo que les cobran el agua? A ver, un ratito. Por nada estamos pagando. Un ratito, Rob. ¿Les cobran el agua? ¿Qué agua? Voy a entender un poco acerca de este cobro de agua. Ustedes les cobran el agua mensual. Llega un recibo de agua. Exactamente. El recibo infartable llega. A ver, ¿alguien tiene el recibo por ahí? Se acumula, entonces ya peores problemas vienen ya, señor. Pero este es el descaro absoluto. Podría explicarle también a nuestros compañeros que están en el set. Si me permiten explicarle, chicos, me parece que el caballero es lo que está haciendo referencia es a que llega el recibo de agua por los pilones, ¿correcto? O sea, estos pilones que están ubicados en ciertas zonas de la cual un solo pilón tiene que abastecer a decenas de familias si es que tienen la suerte de alcanzar el tiempo que ese pilón está abierto. Y esos pilones son los que tienen un recibo. ¿Y ustedes mensualmente cuánto pagan? Nosotros pagamos por personas 30 soles, aproximadamente más de 500 soles estamos pagando. De la nada estamos pagando. ¿Sólo para que les des de agua tres veces a la semana? Tres veces a la semana. A veces ni alcanza la cola del agua. A veces quedamos sin agua. Más la cisterna. Te queda en la cola que no alcanza. ¿Y cortan el agua? Cortan el agua. Al mismo cortan el agua y ya no hay agua ya. ¿A qué hora normalmente empiezan a abastecerse de agua y cuánto tiempo lo tienen abierto? Como es parte alta, el agua viene a veces a las 8, 7, 7 y media. 8, 8 y media ya se va el agua y ya quedamos sin la cola sin. Atentos ahí esperando. Ya llegó el agua. Gritan agua y todo. Estamos nosotros de las 4 de la mañana esperando que abra, sí, que abra presión y esperar el agua en cola. Nosotros estamos amaneciendo, ni siquiera dormimos, preocupación. Porque no hay agua para cocinar, para todo. Es falta fundamental del agua, por favor. Señores autoridades, tenga compasión por nosotros, por todos nosotros. Yo no reclamo personalmente, pero para todos nosotros, por favor. Por cuántos años vamos a estar viviendo así, cuántos años no podemos hacer ni una obra, nada. No hay ni adelanto, no hay ni mejoramiento, nada, nada. A nosotros nos desconocen prácticamente, no nos quieren, prácticamente todas las autoridades promesas, promesas, promesas y nunca cumplen su palabra. Ahí está el reclamo de este vecino. Maldecitos, pero mira, ahorita no tengo agua. Yo sufro de una enfermedad ni tengo para echar al water el agua. Yo junto el agua para lo que lavo los utensilios, para echar al baño. ¿De utilizar el agua? Es muchos años, joven. Yo vivo muchos años sin agua, joven. No es justo. Yo quisiera, quisiera gozar siquiera dos años, tres años, porque yo soy una paciente de oncología. Yo no tengo, señor, por favor. Ayúdanos, señora presidenta. Ayúdanos el agua, por favor. No necesitamos, Flor de Amancaes, tantos años sin agua, por favor, señora presidenta. Se da pal, por favor. Ten compasión de nosotros. Así como usted, son muchos también los vecinos que tienen, como usted nos menciona. Usted es paciente oncológica. La señora es paciente oncológica. Imagínate, Ró. Eso significa como paciente oncológica. Necesita vivir en condiciones de salubridad óptimas, porque la señora no puede contagiarse, no puede enfermarse, y está expuesta a eso. Y así como ella, son muchos los vecinos aquí en Flor de Amancaes. Cientos de familias que están viviendo por esta situación desde hace muchísimos años. Bien, Rob. Gracias por este informe detallado, este enlace en vivo que ha mostrado esta realidad, y solamente podemos pedir a la autoridad celeridad. Y gracias por confiar en arriba, mi gente. Si tiene un problema similar, si está pasando alguna denuncia en su comunidad, escríbanos, llámenos a los WhatsApp que aparecen en sus pantallas. Momento.